Para mis canillas, Georgina venga y coja asiento, y esto no se trata de un proceso, es que como altitud usted no da pa' eso. Nadie aquí tiene la culpa de que tú a tu cuerpo le hagas puesto un precio y de que tu garganta aquí no valga un peso. Me pregunto el ya que Dios repartió el talento, tú andabas en la fila del chapeo, la mueca y el excremento. Me bloqueaste porque la verdad fomento que tú tienes más pasillo que lo que hay dentro de un megacentro. Tú que pisoteas mi cultura pagando publicidad para que te celebre en todas tus basuras. Tú que ahora te has creído diferente y simplemente eres una chapi de vitrina de esa común y corriente. Eres un bache, sin clase pipiota, no tienes gusto. Decí que eres artista, para mí es más que un insulto, el pecho de Jay Nabil. DJ Samia Noel, no se te olvide del sonido que tuviste con Yomel. Carabato, con tu novela mal subtitulada, campesina que nunca ha tenido nada. Y cada día que pasa con tus actos, poco a poco estoy más clara que tú estás en donde estás, es por lo bien que tú lo amas. Pero de bailarina artista, eso lo resalto que sí, que hay que dártela, por champear bien alto. Bueno, escucharte a ti cantar es como ir a un parto y de tu novela diaria con aquel ya está mojado tú. Tú no eres artista, eres dama de compañía y la tienes que chupar con la mañana, noche y día. Tienes que aprovechar y asegurar bien ese puerto que más puedes hacer. Si no tienes ningún talento más, que sacar la lengua, sacar de agua y dar fuyín. Y así te quieres comparar di que comparo ti. Tú vienes siendo el pañito de lágrimas de Anual, pero si quieres ser artista tienes que volver a nacer. Con solo 20 años y tienes más operaciones que un examen matemáticas forrado de ecuaciones. Y que ha cogido hombres desde artistas a DJ y que ha sonado más por ello que por todas tus canciones. Tú crees que se me olvida toda la burla que tú hacías cuando aquerosía te hallen en todas tus presentaciones. La mona aunque se vista de seda, mona se quede, aunque tú estés con un famoso te persigue en tus acciones. Enterrarte en cada línea se tenía y fíjate que me dolió porque bajarme del nivel yo no quería. Nadie es culpable de toda tu porquería y de que te operaste entera y de que tu mente siga vacía. Tú, tú no eres artista, eres dama de compañía, más de compañía. Tú, tú no eres artista, eres dama de compañía, más de compañía y mente siga vacía. Ahora estamos en terreno en Boca Antilla. Baja letra a tu aire porque en la música eres un desaire. El que está apotando a ti, está apotando de balde. Yo no sé qué peor de pertenecer y nunca sé lo que tu mario te enamora o de su ex. Ubícate, la vende en la farmacia más cercana. Tu humildad no convence, es muy actuada. Un cuero que yo casi no la veo ni apoyando ni a su hermana. Ya no le invirtiendo tanto en algo que no vale nada.